Hola a todos, hoy os traigo un nuevo videoblog de cosas de manga para hablaros de Yo-Kai Watch La verdad es que yo este manga no me lo quería comprar, lo vi en el salón del cómic de Barcelona Me llamó mucho la atención, la medallita que tenía de Hibanyan o Hibanyan, no sé muy bien cómo se llama Pero es que estoy con Pokémon y no quería gastarme el dinero en otro manga que no fuera Pokémon Pero es que he visto la serie en Boeing y me he enamorado de Yo-Kai Watch Es cierto que el anime es muy simple, es muy infantil, es muy surrealista Pero es que me gusta, me hace reír Y luego también la demo de Nintendo que me he descargado y he jugado al juego Y también me ha gustado, estoy deseando tener el juego en mis manos y jugar al juego completo Y me he enamorado de Hibanyan Así que Pikachu es preparándote porque posiblemente tengas un compañero Yo-Kai Al acabar el año, sí, sí, lo tendrás Tranquilo que no te voy a sustituir Pero bueno, vamos al grano Al final me lo he comprado He logrado conseguir una de esas ediciones especiales que venían con esta chapita de Hibanyan Que bueno, no es una chapita Sino que irá dentro del Yo-Kai Watch Que espero no encontrar nunca cuando tenga dinero encima Porque me la acabaría comprando Pero bueno, vamos al grano Que tiene, bueno, el manga de Yo-Kai Watch Bueno, está publicado por Norma Editorial Lo tenía que decir Es pequeñito, o sea, no tiene más de ciento Que son ciento No llega a las doscientas páginas, creo O sea, es un tomo rápido de leer Sigue la estructura estilo japonesa, ¿vale? Que se lea al revés Punto de negativo no tiene A ver, si has visto el anime Y si has jugado, aunque sea, a la demo O has visto, como en mi caso, el gameplay del juego Es cierto que el inicio es prácticamente lo mismo En las tres partes Como Nathan consigue los Yo-Kais Mejor dicho, el Yo-Kai Watch Cómo empieza la aventura Cómo conoce a Hibanyan Hibanyan Prácticamente eso es lo mismo Pero claro Es los inicios de la historia Básicamente tiene que ser igual Es cierto que algunas historias Te las cambian un poco Te hacen una versión distinta Como cuando conoce a Comemo Iba a decir Kodomo, no Comemo Que la historia es bastante diferente Y eso, pues, me gusta, ¿vale? También hay que destacar Que entre medio del manga, ¿vale? Si lo puedo encontrar Mira, aquí lo he encontrado ¿Veis? Hay como unas pequeñas mini-viñetas No sé si lo veis bien Mi cámara no es que me enfoque muy bien Si la acerco, pero bueno Que me recuerdan ¿Sabéis? Esas tiras cómicas De Mafalda Snoopy Garfield ¿Sabes? Que salían en periódicos Bueno, en periódicos más bien americanos O en los simsons que salen como unas viñetas Pues me recuerdan a esas mini-viñetas Y eso me gusta Otra cosa que me ha gustado Es que nombran a Coro-Coro No sé si conocéis La famosa revista Coro-Coro Que habla de animes Habla de mangas Pokémon Sobre todo de Pokémon Y Que en Japón es la que se encarga de publicar Capítulos Me parece que los publican Los publican por capítulos Y eso pues me ha hecho gracia ¿Vale? Sinceramente Yo que conozco Esta revista Que es con la que Busco información sobre Pokémon Pues me ha hecho gracia Sin duda Yo lo recomiendo A ver No es muy caro Vale Aproximadamente Casi 8 euros Así que Caro, claro No es Es pequeñito No abulta mucho en la estantería Así que Lo recomiendo Si os interesa Más bien Si habéis jugado al juego De Yokai O habéis visto El anime ¿Vale? Sin duda Os gustará Si no Y os queréis un poco Viciar en esto De los Mangas O sois O queréis regalar algo A un niño Que Haya visto la serie Se lo podéis regalar Sin duda Mira que no quería Va a ser Vaya a tener más de un tomo Sin duda O sea Me he comprado el primero Para ver como era Y sin duda Me lo seguiré comprando Punto a favor También es que sale Cada dos meses Así que Lo podré Complementar Un mes Pokémon El otro Yokai Más Pokémon Otro Pokémon Y así así Sucesivamente Y nada Solo me queda por decir Que Esto es lo que hay